¡Papu! Sean bienvenidos a un nuevo vlog y al vlog muy, no el más especial, pero sí un vlog extremadamente especial porque el día de hoy voy con Julieta en Guadalajara al Estadio Akron, al Clásico Nacional. ¿Qué hace señorita? Cuéntanos porfa qué es. Son alfajores de Argentina que guardo en mi cajón secreto que he vivido. Pero son Milka, que es una marca de los chocolates, que es re rica o no. Bueno, les cuento que los chicos están arriba con Alma, que nos hizo un super grandísimo favor de cuidarlos en lo que vamos al estadio a grabar. Por eso no los pongo porque están encerrados en un cuarto y no hay que despertar al monstruo. Así que vámonos al Estadio Akron. Pasa algo y no lo puedo creer, güey. Son las 6.14 exactamente. Estoy manejando a 4 kilómetros por hora. Y está un perro trafical aquí en Alacrón. Tres horas antes del partido, güey. El partido empieza a 9.15. Según yo iba a llegar a barrer y a grabar y con un chingo de tiempo. Pero nunca pensé que iba a durar no sé cuánto para estacionarme. Esperemos que no sea mucho. ¿Está cabrón o no? Sí, más bien queríamos grabar sin gente y hay un chingo de gente. Exacto, más bien quería. Es que tengo una mención que ya seguramente lo vieron. Pues güey, la tengo que grabar acá afuera. Unos momentos después. Bueno, nos pudimos estacionar, todo bien. Estamos bastante cerca del estadio que ven allá atrás. Y hay mucha tierra, ¿no? Hay mucha tierra, por eso me puse los gentes y me camuflé con mi camarita. Me preocupa que mi primo, que es con quien voy a entrar al estadio el día de hoy, con mi primo y su novia, güey. No estén recibiendo mis mensajes y no los podamos encontrar. Pero digo, tendría que ser muy complicado. Menos aquí, sin señal, buscando a mi primo. Sin poder grabar todavía la mención que necesito, güey. Pero bueno, así está el pedo, güey. La explanada y muchísima gente atrás, como les dije, güey. Yo vine a recoger los boletos ayer y todo se veía así, pacífico, ¿no? Yo sabía que lo que se venía era tremendo en cuanto a gente y al desmadre que hay. Es yo más nerviosa que estamos sentaditos atrás de la porra de las chivas, como los ángeles morimos. Allá atrás está la porra, la porra de chivas, güey. Ahí, por allá. Ya sé, güey. Justo toda la gente de chivas va a venir para acá. Por eso te digo. Ya llegó este perrazo. ¿A poco tú eres el perrazo, güey? El mero, mero. Cagadero. ¿Te dije o no que iba a haber cagadero? Pero bueno. Este es Ricky. Va a estar obviamente en el video de reacciones. Esa es Julieta. Ricky y Meli se fueron a comprar algo de comer. Amor, por fin entramos después de tanto desmadre. ¡Qué odisea, güey! ¡Qué odisea! Pero bueno, ¿qué esperas para hoy, para el partido? ¿Qué sensación te da? ¿Qué gana chivas, que gana América? Yo veo un poco de miedo porque ahorita, como para entrar a los asientos, la gente nos grita y así. O sea, no a nosotros, a cualquiera del América, pues. Claro. O sea, güey, les voy a decir algo. Sí, lo diré en fútbol al chile también, güey. Es la primera vez en varios años de clásico que sí veo una mayoría chivas. O sea, obviamente es el lugar en la tabla y después de venir de tantos torneos mal, pues los tiene súper bien anímicamente. Pero esta vez sí lo noté. Igual, obviamente, hay mucho americanista también. Y papá bolas, así es como arranca este primer tiempo. Este es Diego Valdés. Ojo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Quién va a ganar amor? ¿Tú que andas de traidora? Y luego dices que la gente por qué se enoja contigo. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Mira cabecita! ¡Mira Henry! ¡Mira Diego! ¡Mira cabecita! ¡Gol! ¡Eso va para ustedes, traidores! ¡Eso va para ustedes, traidores! ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Son muy buenos! ¡Son muy buenos, cabrones! ¡Baldazo de agua fría para el Estadio Akron Papu! Y digo porque la mayoría, honestamente, es chivista en este momento. Y, güey, qué cabrón. ¡América está jugando muy bien! Gente del vlog, en esta toma exclusiva para ustedes, los que ven este video. Voy aquí con Ricky y con Meli. Meli sufriendo la derrota de sus chivas. Y Ricky gozando. Y Julieta aquí, que nos ponemos una foto aquí. ¡Hola, güey! Realmente estoy muy feliz de este primer tiempo. La América dio una cátedra, güey. De cómo se contragolpea y cómo se tiene que ser efectivo frente al arco. Y es lo que siempre le rogué, perro. Así que nada, descansar un poquito, comer algo, tomar algo. Y a darle con el segundo tiempo. Aquí no traje micrófono. No puedo hacer beatbox. Y ya voy a tener que quede porque se viene la música. Y ya voy a tener que quede. Y la gente, papus, abandona el estadio al minuto 40. Estamos ya aquí en el auto. Es un desmadre, vean eso. Para salir solo del estacionamiento este de tierra. Les decía que hay un completo desmadre para salir. No, güey. No, yo ya me espero que el video, bros. La neta, no sé si se va a subir muy en la madrugada o hasta mañana. Porque va a ser un desmadre. Bueno, ustedes ya están en el futuro, pues. Han pasado 15 minutos y seguimos aquí, en el pinche estacionamiento. No avanzamos. No avanzamos ni 15 metros. No mames. Una eternidad más tarde. Son las 2 de la mañana y Milo está haciendo pipí. Bueno, y siendo literal, bros. Las 2.56 de la mañana. Acabo de subir hace un ratito las reacciones. Tanto a YouTube como a Facebook. Síganme en Facebook, güey. Sé que nunca promociono. Creo contenido por allá porque apenas soy nuevo en Facebook. Pero también estoy subiendo los videos por allá para que los puedan ver. De ese lado también. Estoy muy feliz por el partido. Terminé cenando, güey, un vaso de coca. Lo primero que vi, güey. La gente es que un payasito de pizza que había, ¿no? Mames, lo que sea. Ahora me voy a tratar de relajar. Ver un poquito de fútbol picante. O ver programas de análisis. A ver qué dicen de las goleadas. Nada, espero que ya hayan visto las reacciones. Y obviamente los invito a que la vean. Que estará el enlace en la descripción de este video y en las tarjetitas. Y a descansar, güey. Mañana no sé qué plan. No sé qué plan tenemos. Pero bueno, y mañana me refiero a hoy en un ratito más. Mañana sin falta. Buenos días, papalots. Es un nuevo día y el día de hoy es un día tranquilo. Es un día chill. Probablemente vayamos a la alberca. Es puente. Les quiero contar que me quedé sin pila y se quedaron cargando todo el día domingo. Que prácticamente no hicimos nada. Es decir, un día después del último clip del clásico que vieron. Así que... Oye, ¿quién me está apagando la luz? Allá anda Julieta que está ordenando. Se agarró día de puente para ordenar todo eso. Y las... Sí, plastilín. Les quería mostrar algo bien cool, güey. Ubiquen esto. No. Les quería mostrar que no esté completo. Pero ve. Desapareció completamente el jardín. Pusimos... Por diferentes razones, güey. Limpieza y demás, güey. Comodidad. Los niños van a poder jugar. Han estado trabajando en una obra aquí en mi casa. Desde hace ya como una semana. Entonces, el martes cuando quede listo, probablemente le suba aquí mismo en este vlog ya todo bien limpiecito y todo bien. Les cuento que hay una página de internet que hace estos libritos de embarazo, ¿ok? Entonces, vamos primero con Franchi. Ajá, puedes hacer de lo que quieras, pero ve. Le damos vueltecita. Te ponen la fecha. Por ejemplo, acá dice 6 de octubre. 6 de octubre del 18. Ese fue el viaje a un... Y vean, pruebas de embarazo. Y luego se transformó en esto. Vean, güey. Así estábamos en el 2018. Navidad. Navidad, mi amor, sí. A ver. Miren a Milo. Miren, güey. Miren, güey. Miren de oso. Así, de osito, ¿verdad? Sí. Vean a Julieta. Ahí estábamos en Buenos Aires, 6 de enero. Miren cómo va evolucionando. Fútbol. Miren cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando, cómo va evolucionando. El punto es como documentar todo hasta llegar a este punto. Que es cuando Frances Kiki nació. Y luego ya se convirtió en esta cosita. Bueno. Y este es el de Tiago. Pueden ver que en esto. Ya mucho más grandes. Ese fue el día que nos enteramos. Sí. Frances ya existía, obviamente. Vean. Ese fue el día. Y estamos hablando del 19 de abril del 21, güey. Poco sabíamos que se venía la pandemia. Cagado, ¿no? Vean esto, güey. Lo que era Tiago. Hola, papá. Prepárate para ir al estudio juntos. Esto ya les contamos la historia mil veces. Para quien no la sabe, pensábamos. Un estudio nos había dicho que Tiago iba a ser niña. Y terminó siendo niño, güey. Ya se imaginan la sorpresa. Veo, Franchi. Julieta en el estadio. Cumplió 30 años, Julieta. Qué cagado, güey. Mamá y papá. Vean. O sea, luego les podemos mostrar ya más a fondo. Pero básicamente de esto trata, güey. Ah, mira. Aquí ya nos mudamos a la casa de Guadalajara, güey. Donde vivimos actualmente, güey. 25 de junio del 2021 fue la primera vez que entramos a esta casa. O sea, ya nuestra. Miren, el baby shower. Poco sabía, Julieta, que a las horas Tiaguito iba a nacer. Y ahí está Tiaguinho. Qué cagado, güey. Entonces, están bien chidos. Son oro puro estos libritos. Ahorita Julieta tuvo una gran idea en hacerlo. Yo no te puedo creer lo linda que estás, Francesca. Ve nada más. Toda una princesa. ¿Vamos a la farmacia? Bueno, ahí tienen a Franchi ayudándome. Compramos de todo, güey. Qué galletas, qué dulces, qué todo. No me juzguen. Estoy en mi día de romper la dieta en el puente. Ya mañana regresamos con el tigre. ¡Tanio! Bueno, les cuento. La comida de hoy de Franchi son estos nuggets que están tremendos, güey. Y a Tiaguito comiendo lo mismo. Lo muy interesante de mi comida de hoy. Un lugar que se llama Shrimp and Beer. Que no es publicidad ni mucho menos, güey. Y vean. Te mandan esto. Es medio un desmadre. Porque creo que se come con la mano. Y aquí adentro lo que vamos a estar encontrando es un kilo o medio kilo de camarones, güey. La cajuna. Vean qué rico. Ahorita los probamos. Julieta se pidió una hamburguesa. Que está bastante, bastante buena. Y vean, güey. ¡Qué rico! Un compa me recomendó este lugar, güey. Lo voy a probar justamente. Se supone que tú los vas pelando y te los vas comiendo, güey. ¡Mmm! Güey. Güey. No mames, no. Me encantó. Güey, muy rico. El trip es comértelo con la mano, güey. O sea, ensuciarte, hacerte mierda. En teoría en el lugar, pues, es más fácil porque no ensucias tu casa. Pero bueno, te mandan un cubetón que cumple la misma función. ¡Mmm! ¡Qué rico, güey! Vean, por favor, a este señor. Listo. Le digo que parece un gringo de esos. Un gringo retirado. Tiaguito, vente, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, Francescui, cuic! ¡Qué producida para ir a la alberca! ¿Qué haces, Francescua? ¿Qué haces, Francescua, cuac? Al día siguiente. Hoy es un nuevo día. Les prometí que les iba a mostrar el patio una vez que ya terminaron con el tema del piso. Y aquí lo tienen. Obviamente falta que vamos a repintar toda la pared, poner ahí, no sé si pasto artificial, ya saben todo eso. Vean esto, güey. Vean ahora ya cómo se utiliza, güey. Quedó hermoso, güey. Bueno, díganme qué les pareció. Pero a nosotros nos encantó, güey. Antes había un pasto que la verdad era feo, porque no es como que le da mucha sombra, mucho sol, era raro, güey. Cada remodelación así en una casa es un presupuesto, pero estamos súper felices, güey. Súper felices de cómo quedó. Y aquí es donde voy a despedir el vlog del Clásico Nacional. Gracias a todos por haberme acompañado en el estadio, por haber estado un ratito en el fin de semana familiar. Esta semana no juega el América, juega la selección jueves y domingo. El siguiente tampoco voy a viajar porque es contra León y están por los cielos. Obviamente el inicio de Semana Santa están muy caros, pero ya está asegurado que estarán en el estadio para el de Cruz Azul, Monterrey y Pumas. Contra Braavos ahí sí tampoco haré el viaje. Pero bueno, papus, gracias a todos por venir. Amor, diles adiós. Adiós a la banda del vlog. Estoy haciendo la cena. Está haciendo la cena de los babies. Cuídense mucho, yo ahorita me voy y voy a aprender directo. Ahorita me estoy en Gaming Studio, en Twitch. Y hacer un par de notas que me pidieron también de FIFA Mobile para ESPN. Cuídense mucho, papus, los amo. Nos vemos en un próximo vlog y no se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis. Adiós. Adiós.